Hola chicos, hola chicas, que tal como estáis? Otra vez Arcano710, estamos aquí en la presentación del deck Cosmo Os voy a enseñar un poco, he estado probando mi deck Le he probado ya durante bastante tiempo Tiene algunas cosillas que no he visto en otros mazos Cosmo He implementado una pequeña tech Que os voy a enseñar ahora según presente Y que bueno, que puede ser cambiada a la hora de... A la hora de, yo que sé, a la hora de seidequear Pues la puedes cambiar para que no te moleste por una warning o tal ¿Vale? Ahora os mismo explicaré luego cuál es la tech que llevo y demás Bueno, sí, es un mazo Cosmo normal Es agro, un mazo Cosmo agro Se basa en ir a pegar a cara, a ir a reventar Y ya está, eso es todo, vamos a ir a ello Empezamos con los pequeñines, ¿vale? Con los que ya sabéis que hacen efectos Todos, bueno, todos los efectos de estos monstruos es pagando Excepto el de alguno que no tienes que pagar Como el del piloto y demás Pero bueno, iré explicando un poco así Un C3PO, ¿vale? Este es el que revive del Vanis Con efectos negados y demás Pagando, evidentemente Y ya sabéis que se retira Invoca un Cosmo de la mano De nivel mayor al suyo ¿Vale? Dos tropa voladora Que son los que reviven psíquicos del cementerio Lo mismo pagando Y que ya sabéis, se retiran para tal Dos tropa voladora Luego, tres ganjeras Que son las que cuando hacen daño de batalla Pagas para buscar un monstruo Cosmo Que evidentemente te buscas el Destroyer Para ir a pegar La retiras y demás La bruja buena Que hace Book of Moon Las Bruja mala Cosmo Que lo que hace es que se vuelve inmunerable ¿No? Se vuelve indestructible Y lo mismo La retiras para 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 invocar otro Un monstruo tocho de la mano Y el último de los que Es para invocar La Dama Oscura Que es la que pagas Pagas mil Creo que sí Pagas mil Y niegas la activación Del efecto de un monstruo ¿No? Esto es como un pequeño Una Sol Un Strike Así un poco De los Cosmo ¿No? Un Strike Que para monstruos Bastante buena Y también lo mismo Se retira Y puedes invocar Un nivel 6 o mayor Estos serían Pues son un poco Los que Los pequeñines ¿No? Aunque la bruja La Dama La Dama Oscura Sea de nivel 5 Serían un poco Los que Los que invocan Las naves grandotas Ahora pasando al nivel Naves Tenemos Dos pilotos Que hace Antifor Nada más entrar Dos caminantes Los Land Walker Que son los Cuando pegan Puedes petar Otra carta Cosmo Que controles Para O sea Vamos a ver Puedes destruir Otra carta Cosmo Que controles En vez de la Que se va a destruir En vez de Con esta Puedes destruir El campo Para que Al destruir El campo Buscas Muy buena Carta La verdad Dos Esto es Dos halcones Milenarios Son precursores Pero para mi Son los dos Pudos halcones Milenarios Con estos Lo que puedes Hacer Es muy sencillo Recuperas Mil de vidas Son intergeteables Se empapea Y la verdad Si tuviera El Dark Eclipser Creo que es El Eclipsador Oscuro Quitaría uno De estos Por el Dark Eclipser Pero como no tengo Llevo dos de estos La verdad Funcionan bien Pero eso Dato Si tuviera un Dark Eclipser De estos Esquerosillos No se como se llama Dark Eclipser Que creo que niega cosas Quitaría uno Pero bueno Todo está por ver Que igual meto el Eclipser Y la cosa se jode Pero de momento Esto funciona bien Pero vamos Yo probaría eso Y luego como último monstruo La gran El gran monstruo Tocado El pequeño Destroyer El El que se fue a uno Que no lo merece Al menos a dos Pero con uno Un poco jodido está el mazo Pero ya sabéis Invoca Peta Y luego cuando le Le petan Pues invocar un monstruo especial Kozmo De nivel 7 menos ¿Vale? Una pena Que se fue a uno Pero era de los mejores Monstruos El Engine Kaiju ¿Vale? Llevo tres Está la Slamber a dos Pues se llevan tres Es lo que más He visto En muchos decks Que llevan el Engine Kaiju Llevan tres Kaiju Las dos Slamber Llevaba cuatro He quitado uno Y he dejado estos tres ¿Vale? Son lo mejor para llevar Con esta La polilla está asquerosa Para hacer la Book of Moons Y tal Con la Wood Witch Y estos dos Son para que se peguen Entre ellos Vamos O sea Nada en otro mundo El Engine Kaiju De toda la puta vida De toda la puta vida Desde la Vanley Luego Max C Y la Tech Que es un Crevons Un amoroso Crevons Para hacer sincronía Y porque Como es psíquico Pues puedo hacer Cosillas con él ¿No? Creo que Sí Sí que Joder Yo creo No Llevo la Ahora como veis A ver El teletransportador De emergencia Y puedo hacer sincronías Con él Evidentemente Esto en Side Pues por ejemplo Lo puedo quitar Para meter la Warning Y demás Por si necesito Más protección Y además Al ser Oscuridad Puedo utilizarle Como Target Del Alure Muy buena carta Para dar comida Al Alure Y demás Continuamos Tres Pueblo Cosmo ¿Vale? Lo típico de siempre Buscas Te cambias mano Muy rica Tres Atractivos De la Oscuridad Robo Un Teletransportación De Emergencia Para quitarte cosas Invocar monstruos Que necesites El Razonamiento Tres Cuartas De lo Mismo Esto Muy bueno Para invocar Un bicho Muy tocho Porque normalmente Con los niveles Que hay aquí Nadie suele acertar Un Goblen Insolente Para darte un más uno Fusion Instantánea Para hacer Infinity Y demás Ciber Dragon Infinity Me refería Dos Slumber Para los Kaiju Dos Darkhold Porque me da igual Hacerme Darkhold A mí Si me peto Las naves Me da más Bichos Dos Torbellinos Gemelos Para petar Backrow Y un Tifón Del Espacio Porque Me quedaba Un espacio Ya toma Por culo Y voy a finalizar Con el Extra Deck Para que le veáis Bueno Empezamos con el Extra Deck Un Tiburón de Pesadilla Un Tiburón de Pesadilla Para dar el golpe final Un Leviair Para coger cosas removidas Un Arca Para coger bichos No la suelo utilizar mucho ¿Vale? Este es el que se lo utilizo El Castel Para quitarme cosas de encima Volcasaurio Y Durandarte Para petar Y para reciclar mano Dos Nova Evidentemente Un Infinity Por si me petan un Nova Luego hay más cosas Sin cross Un androide mágico Un Brionac Que tendré dentro de poco Aún no lo tengo Pero como no puedo grabar No sé si podré grabar Por eso lo estoy haciendo ahora Aunque no le tengo No os imagináis Que aquí hay un puto Brionac Un Dragón del Rosal Negro Un Ala Transparente Estos serían las sincronías Y ahora fusiones Un Panzer Para la Instan Y un ciberdragón final Por si me petan El Nova Y esto es todo chavales No hay más Esto es todo lo que había que presentar Pues nada más Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Pódemelo en comentarios Y os la solventaré Espero que os haya gustado Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en próximos vídeos Adiós